Si mis fuerzas se acaban, descansaré Si respondes con silencio, esperaré Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti Mi plenitud Si me falta todo, en ti lo tengo Tengo a ti Mi presencia solo Eres mi tesoro Mi plenitud Si me falta todo, en ti lo tengo Te tengo a ti Mi presencia solo Eres mi tesoro Eres mi tesoro Mi presencia solo Mi presencia solo Si me falta todo, en ti lo tengo Mi presencia solo